Corría el año 2002, el otrora soberbio y egocéntrico, Joe Sanchois se jactaba de ser el mejor boxeador en la historia surcoreana, burlándose y humillando al mexicano Jorge el Travieso Arce, llamándolo niño adorable y regalándole 800 dólares como premio de consolación, ya que aseguraba que el día de la pelea, barrería la lona con él. Inicia el combate y el surcoreano se lleva una sorpresita. El Travieso Arce le da la bienvenida al estilo de los Mochis en México. A partir de ese momento empieza la pesadilla que marcaría para siempre la carrera boxística del soberbio surcoreano. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El presumido surcoreano se ha convertido en un saco de boxeo Con el cual Arce juega y se divierte al estilo de los Mochis en México ¡Suscríbete al canal! La esquina del surcoreano tira la toalla El mexicano después de haber sido humillado ahora se alza como el campeón Mientras el supuesto mejor boxeador oriental se retira humillado y con el rabo entre las piernas ¡Suscríbete! Esto es Titanes del Boxeo